Los árboles son el esfuerzo interminable de la tierra para hablar con el cielo que escucha. Con esta frase le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Gracias por sintonizar Acciones Sostenibles, un espacio para contar el acontecer de Corpo Boyacá. Comenzamos el 2023 recargados con la mejor energía de la madre naturaleza e inspirados en cada uno de los tesoros naturales de Boyacá. Hoy saludo a mi compañero Iván Lesmes en el Máster. Muy buenos días, Iván. Gracias por acompañarnos también en nuestro programa Acciones Sostenibles. Y nos acompaña Andrés Fagua. Andresito, muy buenos días. Hola, buenos días. Cordial saludo para todos. Un gusto, pues, esta invitación que traemos aquí en este programa de Corpo Boyacá y, bueno, pues, a hablar de este tema tan importante. Bueno, gracias por abrirnos los micrófonos de la Radio Pública de Boyacá que alegría retomar estar aquí este año Corpo Boyacá refuerza su trabajo en el territorio de la mano de cada uno de los boyacenses. Pues, Liliana, inicia el cuarto año de este espacio Acciones Sostenibles y es importante agradecer por este año tan importante. Estos son los titulares. Prevenir incendios de cobertura vegetal es más fácil que combatirlos. Denunciar estos hechos es tarea de todos. Recomendaciones de Corpo Boyacá. Llega el Festival Departamental del Oso Andino. Los detalles en minutos. En Acciones Sostenibles les contamos los detalles. Estudio de paleoclimatología en el Lago de Tota. Al cierre, los detalles de la Asamblea Corporativa que se llevará a cabo este mes. La voz de nuestros boyacenses se escucha a través de los 95.6 FM. Participa a través de la línea 742-7923, 742-7923 o nuestra línea de WhatsApp 314-358-2226. Bueno, Andresito, en esta temporada seca o de menos lluvias, reiteramos las recomendaciones frente a los incendios de cobertura vegetal. Evitar las quemas controladas para preparar la tierra y, por supuesto, a la ciudadanía en general. Todo tipo de fogatas, teniendo en cuenta que la temporada seca se incrementa y pues incrementa el riesgo de incendios forestales. Pero bueno, para hablar de este tema hemos invitado a la profesional de la subdirección de planeación, Pilar Vega. Pilar, muy buenos días. Bienvenida a Acciones Sostenibles. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación que nos hacen y pues sí, que podamos compartir un poco alrededor del escenario de riesgo por incendios de cobertura vegetal. Bueno, hablemos de esta temporada seca o de menos lluvias. ¿Cómo ha transcurrido en el departamento, en la jurisdicción de Corpo Boyacá? Pues en la normalidad, casi siempre los tres primeros meses del año son los que registran mayores eventos de incendios. Tenemos un estimado de reportes de 20 eventos y alrededor de ello una afectación preliminar de mil o un poco más de mil hectáreas en toda la jurisdicción, de acuerdo a los informes que nos entregan los organismos de socorro y los consejos municipales de gestión de riesgo de desastres. Entonces, ¿cómo ha sido, digamos, el trabajo de la corporación frente a estos reportes que se han hecho en los ecosistemas afectados? Sí, pues es muy importante que se tenga claro cuál es el rol o la responsabilidad de Corpo Boyacá ante la ocurrencia de los incendios. Por competencia que nos ha atribuido la ley 1523 de 2012, nosotros debemos trabajar muy fuerte en acciones previas de educación, de sensibilización, de prevención que evitan reducir la ocurrencia de estos escenarios. Para ello se generan instrumentos jurídicos, tenemos normatividad que nos permite trabajar muy fuerte sobre esta línea y evitar que se produzcan los eventos. Si se registran incendios, los organismos de socorro, en el marco de los consejos municipales de gestión de riesgo de desastres, quiero decir, los cuerpos de bomberos voluntarios, atienden las emergencias, son quienes se encargan de extinguir y controlar las llamas y, posterior a ello, luego entra la corporación otra vez a realizar la parte dramática, ¿cierto?, porque es establecer la valoración, la pérdida que se ha presentado de cobertura vegetal, especialmente en las áreas de páramo y áreas protegidas que son de nuestra jurisdicción. Entonces, es muy importante tener en cuenta esos protocolos, ¿no? Primero, los bomberos, o sea, y también invitar a la ciudadanía, por favor, denuncie. Si usted ve alguna quema que estén realizando, que pueda apreciar, denunciar y de inmediato a los bomberos de la jurisdicción, del municipio, para que puedan actuar frente a esta situación. Sí, es evidente que los incendios de cobertura vegetal no se producen por sí solos, en realidad, las causas que los producen, el 5% son de origen natural, y el resto, el 95%, corresponden a actividades humanas, muy asociadas al uso irresponsable que se hace del fuego. Y en ese sentido, pues, la práctica de las quemas abiertas en áreas rurales son las que, en definitiva, están provocando estos eventos desastrosos. Lo ideal es que el ciudadano, si detecta una columna de humo, de presencia de fuego, lo reporte de manera inmediata a la autoridad municipal, al cuerpo de bomberos, a la Policía Nacional, a la corporación. Nosotros somos canales de información rápidos. Luego de ello, llegan los cuerpos de bomberos a realizar sus labores de control y extinción, y posterior se realiza esa práctica de evaluación. En ese ejercicio, lo ideal es que, pues, se puedan establecer responsables causas que los han originado, con el propósito de que pueda, en alguna manera, definirse, pues, digamos que un castigo, o asumir esa responsabilidad por parte de quien, de manera quizá intencional, o con alguna opción de ampliar frontera agrícola, de zonas para pastoreo de ganado, y, pues, aprovechan la temporada seca para iniciar estos, estas quemas, que se convierten, al final, en incendios de gran magnitud y pérdidas que son devastadoras para la sostenibilidad ambiental del territorio. Cordial saludo, Pilar. Precisamente, hace algunos días, aquí en la emisora, hablábamos con algunas autoridades, ahí en el Valle de Tensa, donde, pues, capturaron algunos habitantes de esta región, pues, por realizar estas prácticas, que, como ya lo referenciaba, no son que más controladas, ya no se le permite este nombre, ¿no?, pero, pues, han dicho los cuerpos, los organismos de socorro que esto ya no está permitido, que, o la gran mayoría de incendios que se han registrado en los últimos días han sido ocasionados. Esto trae unas multas, esto trae unas sanciones, y hay que resaltar esto, ¿no?, estas sanciones por la causa de estos incendios que están afectando a nuestro medio ambiente? Sí, las autoridades municipales, la Policía Nacional, y en general los actores del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, hemos, desde Corpo Boyacá, tenemos, pues, una herramienta jurídica que queremos que sea aplicada, que sea conocida, la Resolución 2384 de 2020, que restringe o limita el uso irresponsable del fuego, y se encamina a la prohibición, precisamente, de las quemas abiertas en áreas rurales, con el objetivo de que exista prevención y se convierta en una herramienta de control. De hecho, pues, el objetivo es que no se promuevan, que hayan unas opciones de manejo agrícola distintas al fuego. Eso, por un lado. También debemos recordar que tenemos la Ley 1801 de 2016, en sus artículos 102 y 103, que habla de los comportamientos que están asociados a la afectación de áreas protegidas, de ecosistemas estratégicos, y entre ellos también se hace referencia al uso del fuego, a las quemas que pueden afectar tanto el aire como la conservación de estas zonas naturales, y que son objeto, pues, de multa, de sanción. Si son identificadas, pues, su ocurrencia en flagrancia, la Policía Nacional, el municipio puede hacer uso de esas herramientas, y de la aplicación de la Resolución 2384 de 2020 de Corpo Boyacá. Debemos usarlas, no tener miedo para su aplicación, es la ley, y, pues, finalmente, eso es lo que nos ayuda un poco más a ejercer control, prohibición, sensibilización, y, pues, conciencia ciudadana, que es tan importante. Justo de ese importante trabajo que adelanta Corpo Boyacá en el territorio, luego que se presentan estas situaciones tan lamentables, ¿no?, porque es afectando nuestra fauna y nuestra flora. Ayer estuvieron en un recorrido en la jurisdicción como de Tota, verificando la afectación ambiental en Bihagual, Mamapacha. Pilar, ¿cómo les fue en esta jornada? Bien, pues, un ejercicio exitoso. Tuvimos acompañamiento de la Policía Nacional a través de su grupo de carabineros, el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Aquitania, quien fue el organismo de socorro que atendió la emergencia en Tota, en vereda Corales, exactamente en el sector Alfombras, Páramo, Tota, Bihagual, Mamapacha, y el municipio de Tota. Pues, se realizó la práctica de la visita, el trabajo del campo respectivo para valorar, pues, esa pérdida de cobertura vegetal, la afectación sobre fauna, sobre flora, el área devastada, pues, está acompañada de una población densa de frailejones, que son la especie representativa de Páramo, sin olvidar, pues, las otras especies vegetales, pero el hecho es que en nuestra, en el ejercicio que se hizo de campo, pues, se puede establecer de manera preliminar, aún no es oficial, hasta que se obtenga el trabajo cartográfico alrededor de 350, 400 hectáreas, ¿sí? Se había establecido que eran 1.000, 2.000, pero, pues, la cifra puede ser menor. Eso no significa que deje de ser un desastre natural, ¿sí? Porque, pues, así sea una hectárea en zona de Páramo, estamos reduciendo esa posibilidad de surtir, de recarga hídrica. Además, la zona afectada está localizada, o, más bien, contribuye a la generación de recurso hídrico para las cuencas del río Chiquito, del río Pesca, cuenca también que abastecen a los municipios de Lengupá, de Pesca, de Zetaquira, aunque fue en Tota, pues, por la divisoria de aguas, la dirección de los drenajes cambian y, pues, ya empiezan a surtir a una cuenca distinta al lago de Tota. Pero, pues, es una afectación muy significativa. Quizá en la parte alta, de pronto, no se siente mucho, pero ya sí en los procesos de abastecimiento, especialmente para consumo humano, pues, probablemente se van a ver reflejados. Precisamente, hablaba del tema de los frailejones, de referenciar también lo que significa esta especie para el cuidado de nuestros páramos, para el cuidado del agua, y es lamentable, no solo este incendio que se ha registrado allí, sino en varias zonas de nuestro departamento y también, inclusive, a nivel nacional. Esta especie que estaba en vida de extinción y que, pues, es complejo recuperarla por el recorrido, por los años que requiere. Sí, pues, claramente son, como su nombre lo dice, ecosistemas estratégicos de conservación natural que, pues, no llevan cientos, tenemos miles con esos ecosistemas, contribuyen de manera significativa en estos momentos a la crisis climática que estamos viviendo a nivel global y, pues, qué bueno que podamos seguir luchando por su conservación. Somos un pulmón importante. En nuestra jurisdicción contamos con 533 mil hectáreas de páramo, de las que tiene a nivel nacional, pues, Colombia y de ellas, pues, lamentablemente, en los últimos cinco años hemos perdido alrededor de 2.877 hectáreas, como un 0.50% de esa área. Esto significa que esa posibilidad de bienes y servicios ambientales, todo lo que nos ofrece el ecosistema de páramo, pues, ha venido en disminución y la propuesta es empezar a hacer, pues, vigías, cuidadores del páramo y generar canales de información muy rápidos y, pues, que tengamos esa conciencia. Son especies, no solamente el frailejón, sino el ecosistema como tal. No puede tardar 5 o 10 años, ¿no? Estaríamos hablando de cientos en realidad. Bueno, Pilar, para cerrar, ¿qué decirle a los boyacenses que nos están escuchando en los diferentes municipios del departamento? Que todos nos sumemos, que sigamos ahí con ese compromiso con nuestra madre tierra, con nuestros ecosistemas y que hagan parte de esa gran campaña de Corpo Boyacá, Los Queremos Vivos Frailejones para la Vida. Pues, me parece que es muy importante que seamos responsables, que tengamos clarísimo que el uso responsable del fuego, bien sean las actividades, sobre todo en el área rural, usando el fuego para la quema de basuras, para la incineración de los residuos sólidos que se generan o para preparar la tierra previo a su trabajo de alistamiento de sus cultivos. Pues, hay que cambiar esa modalidad, esa tendencia. Lo mismo, pues, en el tema del senderismo, de la actividad ecológica, de las caminatas, pues, tratar de evitar el uso del fuego. Estamos en una temporada seca que es muy compleja, pues, sí tuvimos muy buenas precipitaciones el año pasado, fue una temporada durísima para el territorio, pero, aún así, los incrementos de temperatura son muy importantes, se reduce muy rápido la humedad, las coberturas vegetales empiezan a disminuir esa posibilidad de almacenamiento de agua y, pues, son más propicias para que se generen los incendios. Las corrientes de aire también contribuyen de manera importante y, pues, es un tema de que comprendamos que hay norma, que hay legislación que prohíbe estas actividades que tenemos que ser respetuosos de la normatividad ambiental, aplicarla con juicio, ¿cierto? Con mucha responsabilidad y, pues, evitar de verdad el uso del fuego. Las quemas controladas no existen, en mi opinión. En cambio, las quemas abiertas en áreas rurales sí operan, pero, pues, lamentablemente en estas condiciones de tiempo y de clima, pues, es muy difícil que podamos hacer un control juicioso, cuidadoso del fuego. Cuando estamos cerca del perímetro urbano, muy bien, porque los organismos de socorro atienden de manera muy rápida, ¿cierto? Pero cuando estamos en áreas tan distantes como la de ayer, que alrededor de cuatro horas se pudo gastar el organismo de socorro, bomberos, para ir a atender la emergencia, hay cuatro horas para devolverse. Imagínense ustedes el trabajo tan complejo de estas personas, que son muy pocas en realidad, pero aún así su compromiso es altísimo con las áreas protegidas, con los ecosistemas y, pues, ellos exponen su vida, sus condiciones físicas, los niveles de fatiga son altísimos y, pues, tenemos también que reconocer esa labor. Entonces, ese, ¿no?, pues, que trabajemos todos en conciencia ciudadana, informemos a tiempo, la detección temprana es muy importante, acudamos también a los sistemas de alerta temprana que nos está dando el IDEAM, tenemos la plataforma de focos calientes de IDEAM, allí podemos entrar, buscar en el día, a la hora que sea, identificar qué focos calientes se están presentando en el territorio y allí podemos en alguna medida establecer si se está presentando un incendio, especialmente en zonas de páramo y ecosistemas estratégicos. Escuchábamos a Pilar Vega, profesional de la Subdirección de Planeación de Corpo Boyacá, gracias Pilar por su tiempo, gracias por ese importante mensaje para los boyacenses. Muchísimas gracias. Ocho de la mañana, cuarenta y ocho minutos, bueno, vamos al cierre de este bloque informativo, Liliana Páez, contémole a nuestros oyentes, se avecina la Asamblea de Corpo Boyacá para este dos mil veintitrés, tema fundamental, importante. Así es, Andrés, se conocerán los nombres de los nuevos alcaldes que integrarán el Consejo Directivo de Corpo Boyacá. La Asamblea se realizará el próximo jueves veintitrés de febrero a partir de la una y treinta de la tarde en Tunja, en el aula ambiental de la entidad. En esta jornada, los mandatarios serán elegidos por un periodo de un año en el cual deberán tomar decisiones en materia presupuestal, estratégica y organizacional al interior de Corpo Boyacá. Todas mis mañanas amanecen arropadas con tu atardecer, tú te duermes en mí hoy, yo despierto en tu ayer cuando tengo que bajar, te dan ganas de subir, yo quiero llegar cuando tú te quieres ir, todos los descubrimientos tienen muchas ganas de encontrarte, hasta las estrellas usan telescopios para buscarte, dentro de los accidentes imprevistos y las posibilidades, eventualidades, choques estelares, la casualidad de poder ver no se escapa, somos diferentes cielos en un mismo mapa, échale sal al café, no está mal ir a probar, tenemos la misma sed con distinto paladar, y tú Informativo de Acciones Sostenibles, tiempo para escuchar a nuestros compañeros. Oscar Fagua preparó un informe sobre los trabajos adelantados en el inicio de este año en el Lago de Tota. Buenos días compañeros de Acciones Sostenibles, espacio para todos aquellos que defendemos el medio ambiente. Hoy con información importante hablando de Paleo Clima, porque la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante trabajo articulado con la Universidad Indiana Purdue, Universidad de Minnesota, Tota, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC y la Universidad del Norte, realizaron la investigación en paleoclimatología en el Lago de Tota. Para este fin, un grupo de 10 expertos locales y extranjeros se dieron cita para adelantar parte de la fase de campo de este estudio. El balance de esta investigación con Jaime Escobar, profesor de la Universidad del Norte y líder del grupo de investigación. Bueno, a mí me gusta pensar en los lagos como sentinelas, como guardianes. Y para mí los lagos, por lo que yo investigo, son guardianes del cambio climático. Más específicamente el sedimento que está en el fondo de esos lagos. El estudio de los sedimentos que están en los lagos nos permite saber cómo ha cambiado el clima a través de los años. Y esto es muy importante porque el conocer cómo ha cambiado ese clima a través de los años nos va a permitir en un futuro modelar o saber qué va a pasar con el cambio climático en las próximas décadas. En estos días de trabajo de campo nos fue bastante bien. Logramos sacar muestras de sedimento en 14 puntos diferentes del Lago de Tota. Tener esta diversidad de puntos nos va a servir para tener un trabajo más completo de cómo ha cambiado el lago a escalas temporales que van a ir desde los cientos de años hasta los miles de años. Con estos sedimentos que sacamos en los próximos años, podrán entonces trabajar estudiantes de doctorado en sus proyectos de investigación. Y esperamos que los resultados de este proyecto sirvan a la comunidad para tener luego a futuro información que es muy importante para los planes de desarrollo y para la conservación de ecosistemas. Yo creo que es muy importante trabajar con las corporaciones autónomas regionales donde uno esté trabajando en el país. Y Corpo Boyacá ha sido una corporación que nos ha colaborado, sobre todo en esta última parte de la investigación. Ha sido fundamental para poder llevar a cabo este trabajo de campo con la ayuda logística que nos ha brindado y con permitirnos usar su estación para poder trabajar en ello. Mi nombre es Broxton Bird y soy un profesor asociado de la Universidad de Indiana en Indianapolis, Indiana. Ok, que por favor me cuente entonces la experiencia de él que hace acá en este proyecto. ¿Qué es tu rol aquí en este proyecto específicamente? I'm the lead PI for this project, so I organized the team of other geoscientists to come here to collect cores from Lago Tota and investigate its climate archive through TOT. Entonces él es el investigador principal de este proyecto. Él es el que lidera el grupo y los trae todos aquí y para lograr el objetivo que es conseguir los núcleos de sedimento del Lago de Tota. Dios va a buscarte dentro de los accidentes imprevistos y las posibilidades. Del 20 al 22 de febrero se llevará a cabo el primer festival departamental del Oso Andino. Conocer y conservar al Oso Andino, una tarea para pactar la paz con la naturaleza. Invitamos a todos los oyentes a consultar la programación a través de las redes sociales de Corpo Boyacá para que se programen con los foros Corpo Boyacá que se desarrollará durante esta semana. Pilar, gracias, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Ya llegamos al final del programa, pero pues invitar a todos los oyentes, no olviden la cita, los jueves de 8 y 30 a 9 de la mañana. Muy agradecida, qué buen espacio, importante que podamos compartir nuestras acciones, invitar a que sigamos trabajando muy fuerte por la reducción en los incendios de cobertura vegetal y pues desde la temática de gestión de riesgo siempre atentos y disponibles a cualquier inquietud que surja. Y recuerden, con acciones sostenibles pactamos la paz con la naturaleza. Hasta pronto. Nuestra coordenada no es lo único que va girando. Si caminamos al revés. Aquí finaliza acciones sostenibles. Programa de Radio de Corpo Boyacá. Es tiempo de pactar la paz con la naturaleza. Dirige Hermana Maya. Óigalo Padre Carlos.